Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Iniciamos el mes de mayo. Ayer primero, como cada año, se celebró el Día Internacional del Trabajador. Y desde Voces del Senado enviamos un agradecimiento a todos aquellos trabajadores que no pueden permanecer en sus casas por los servicios que prestan. Personal médico de las Fuerzas Militares, Guardias de Seguridad, colombianos que trabajan en supermercados y domicilios encargados de aseo y mantenimiento, y a nuestros campesinos, por supuesto. A todos ellos, muchas gracias. Asimismo, saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos sigan a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba senado gopco, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Amables oyentes, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden, el lavado de manos, la desinfección, la permanencia en nuestros hogares y el distanciamiento social. Todos unidos podemos vencer este virus. Además aprovechamos esta cuarentena para compartir momentos en familia, para analizar cada una de nuestras actuaciones y para buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, en armonía con la naturaleza, sin importar las diferencias sociales, políticas y religiosas. Sin más preámbulos les decimos bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos hechos fueron también noticia esta semana en el Legislativo. El presidente del Congreso Lidio García no descarta que las sesiones presenciales inician este 12 de mayo. Senadores de la Comisión Primera trazan hoja de ruta para ayudar al Gobierno Nacional a mitigar los problemas económicos de salud y migración, entre otros. En minutos, más detalles. Inyección de capital en los hospitales del país y mejorar su liquidez es la petición de los senadores de la Comisión Séptima del Senado. Opiniones divididas sobre la falta de auxilios para los agricultores y la caída del precio del petróleo en Comisión Quinta. La falta de solidaridad con los colombianos por parte de los bancos puede llevar a la quiebra a grandes y pequeños generadores de empleo en Colombia. Así lo expresaron senadores de la Comisión Cuarta. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado El presidente del Congreso Lidio García, consciente del foco de contaminación del COVID-19 que pueden ser las instalaciones del Congreso, dado que concentran personas de todo Colombia, expresó que las sesiones no presenciales podrían ir hasta el 11 de mayo. La afirmación la hizo en medio del debate de control político al ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla sobre el tema de emergencia económica o social y ecológica decretada por el Ejecutivo en época de la pandemia del COVID-19. Estamos en unas sesiones virtuales o no presenciales, como la ley está establecido legalmente, no presenciales. Quiero que entiendan que esto no, y se los he dicho, creo que es la quinta vez que lo voy a decir, esto no me lo he inventado yo, ni se lo ha inventado ningún presidente del Congreso del mundo, teniendo cada quien una ley distinta que lo ríe. Este es un tema que lo hemos venido sacando adelante sin tener ningún tipo de experiencia en debates de manera virtual. Sin embargo, esta es la quinta sesión que hacemos, donde han intervenido creo que el 98% de los senadores y donde hemos tenido una asistencia del 100% de los senadores en cada una de las sesiones que hemos hecho de manera virtual o no presenciales, con reconocimientos o no, con fórmulas para ver cómo cada día la implementamos de una mejor manera para que el debate pueda salir lo más parecido que se pueda de manera como se hace presencialmente. No es tan fácil. Hemos durado muchísimos días para la implementación de una aplicación que nos permitiese hacer lo que estamos haciendo hoy. Y ustedes pudieron darse cuenta que cada día damos un paso, damos un paso en la implementación y en la adaptación de una aplicación que no está hecha para sesionar un Congreso como el nuestro, sino que es una aplicación para empresas, para que trabajen algunas empresas en el mundo, que puedan hacerlo de manera virtual. Esto pues nos ha permitido deliberar, nos ha permitido hacer control de una u otra manera. Están hablando por 10 minutos cada partido político, están hablando los ministros sin ningún tipo de problema, con respuestas, preguntas y respuestas, proposiciones, soluciones, críticas fuertes, críticas constructivas, pero se ha hecho un debate de la manera como lo podemos hacer por este medio. Yo acepto los ataques, acepto cualquier tipo de incomodidad que le haya causado a algún colega o a varios colegas. Esta plataforma no es tan fácil, pero hacemos lo mejor que se puede. No tengo nada en contra de ninguno. En contra del que no esté de acuerdo, tampoco yo siempre he dicho que mis actuaciones han sido actuaciones responsables, actuaciones sensatas, y no he llevado al Congreso de la República a que sesione presencialmente porque tenemos unos decretos de emergencia que no nos los permiten, primero. Segundo, el número que está establecido donde pueden estar el mínimo de personas en un mismo recinto, tampoco nos los permite para tener una mayoría para poder debatir. Les dije en la primera reunión que tenemos alrededor de 7 u 8 senadores mayores de 70 años o en 70 años y el decreto sugiere que no estén en la calle. Enfermos, personas con tratamiento, pero enfermos con cáncer, mujeres embarazadas, senadoras embarazadas, senadores y senadoras con tratamientos médicos de muchos años y algunos recientemente, donde no para ir a un recinto o salir de sus casas en este momento, donde nos habían dicho hace un mes que el pico de la pandemia era a mitad de abril y hoy nos están diciendo que es a mitad de mayo. Sin embargo, cualquier decisión que se tome, responsable o no, me toca tomarla a mí y tener la responsabilidad de esa decisión como presidente. Sin ningún tipo de problema, pues ya he recibido, sin causarle problema a nadie, he recibido denuncias, demandas, denuncias en la Corte Suprema de Subjusticia, pues me han demandado en todas partes porque hicimos y porque no hicimos sesión. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que la posición no es fácil. Voces del Senado Debido a los constantes problemas en materia de insumos y de ayudas económicas y de seguridad para el sector, así como la carencia en suministros para los profesionales de la salud, los integrantes de la Comisión Primera del Senado en sesión no presencial trazaron planes de acción que contemplan desde solicitudes al Gobierno Nacional hasta debates de control político, con el objetivo de hacer claridad a las medidas que algunas carteras están tomando de cara a la epidemia. Más detalles en el siguiente informe con el periodista César Alexander Ariza. Los senadores de la Comisión aprobaron por unanimidad la proposición que eleva al Gobierno Nacional una petición para destinar recursos a las universidades con el fin de realizar los test de manera urgente. El senador Roy Barreras, del partido de la U, y uno de los autores de esta propuesta, explicó. La herramienta más poderosa para cualquier gobierno y para el gobierno colombiano hoy es hacer millones de test. Las universidades públicas y privadas tienen cómo hacerlas. La Universidad de los Andes, a través de su vicerectora en un chat que hicimos hace poco, confirmó que podrá hacer 100.000 pruebas. La Universidad de Antioquia, la del Valle, la de la Sabana, la del Rosario, tienen capacidad para hacer entre todas 2, 3 millones de pruebas en dos o tres semanas, pero necesitan recursos. Y allí la proposición, diciéndole al Gobierno Nacional que le inyecte recursos a las universidades públicas y privadas para que priorice la masificación aleatoria. Ya me termino con dos ejemplos. Si a los operarios de la manufactura o a los obreros de la construcción en pruebas aleatorias o a los ganaderos o a los transportistas se les hacen esas pruebas, entonces vamos a tener claridad sobre qué sectores son más inmunes que otros y cuáles pueden irse incorporando paulatinamente a la actividad económica con más seguridad, lo que resulta inevitable, porque ese es el camino que todas las sociedades del mundo hoy están tomando. Por su parte, los senadores propusieron citar a debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que haga claridad en los recursos que está dando el Gobierno. El senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, se refirió al respecto. Y en esa medida me opongo a la idea de que entonces el ministro de Hacienda no sea invitado. Es más, no sea citado. Es más, yo creo que dependiendo de sus respuestas y de las conclusiones de la Comisión Primera, si son negativas al interés nacional, el ministro de Hacienda incluso debe pasar a una fórmula de mayor grado y profundidad en el control político, que es la moción de censura. Esperemos sus respuestas. En ninguna manera estaría de acuerdo en que la Comisión Primera renuncie a su facultad de control político en el eje central de las políticas al lado de las de salud del Gobierno Nacional, que son las políticas económicas. Otro de los debates de control político en el que se precisó urgencia fue relacionado con la canciller Claudia Blum para debatir sobre la situación de migrantes colombianos en el exterior. El senador Luis Fernando Velasco enfatizó sobre este tema. Lo que queríamos era que tuviese el respaldo, además de los miembros de la Comisión, de la Comisión Primera, para que fuera una carta también de la Comisión, que es muy sencilla, es diciéndole, bueno, a ver qué está pasando. Estudien de la manera más positiva, estudien mecanismos para ayudarle a esta gente a regresar. Muchos de ellos incluso tienen los recursos para pagar los tiquetes, se abren unos vuelos humanitarios. A manera de ejemplo, algunos países han mandado por sus connacionales que estaban en Colombia para llevarlos a sus países, pues ahí mismo hubiesen podido utilizar esos vuelos pagando unos tiquetes para venir algunos de ellos si se hubieran preparado toda la estrategia para recibir a estos colombianos. El presidente Santiago Valencia nos dijo, hombre, pues más que carta hagamos un debate, invitemos acá a la ministra y algunos compañeros. Esa citación también la firmaría, la firma angélica y la firma Rodrigo Lara, pero algunos compañeros, por ejemplo, el doctor Pinto dice, hombre, hay otros problemas muy claros. El alcalde de Cali en particular ha estado insistiendo en la necesidad de un puente humanitario que reciba a los venezolanos en la frontera entre Colombia y Ecuador y los ayude a hacer también una cuarentena, algún mecanismo para poderlos transportar con seguridad en un hecho humanitario que inclusive le sale mucho más barato a todas las ciudades y es mucho mejor. Finalmente, desde la Comisión Primera propusieron que el gobierno debe asumir y ordenar que industrias textiles y de la confección enfoquen su productividad para la creación de tapabocas. La senadora Esperanza Andrade explicó la iniciativa. Pero lo que sí es cierto es que vemos que regresando nuevamente en la productividad del país, como se está incorporando nuevamente el tema económico, sí es necesario, sí es necesario tener tapabocas. Sabemos que hay mucha dificultad en conseguir todos los elementos de bioseguridad en otros países, incluyendo los mismos tapabocas. Lo dijo el senador Roy Barreras en los precios. En la proposición también va en el sentido de que se ordene y que se lidere a nivel nacional que este producto lo confeccionen los textileros nacionales. Vemos que ellos son uno de los primeros que se han abierto en el aparato productivo y me parece muy importante generarles empleo, que lo produzcan ellos y además que se pueda repartir masivamente ese tapabocas. Hemos visto los que tenemos que salir a la calle por algunas circunstancias, que aún hay personas que no usan tapabocas, así que la sustentación de esta proposición obedece a la necesidad que tenemos de seguir estos protocolos de salud y de cuidarnos. Voces del Senado Los congresistas de la Comisión Séptima se reunieron en sesión no presencial con el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. Con él, analizaron los decretos expedidos por el gobierno. Los senadores ratificaron que las ayudas no se están viendo y propusieron que se subsidie a través de las entidades de las SS e IPS los insumos, el pago atrasado a los profesionales de la salud y además dotarlos con implementos de bioseguridad. Más detalles en la voz de Gloria Moncayo. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, pidió que el gobierno entregue un informe sobre los insumos entregados a los hospitales. Me parece que un acta de sinceramiento, después de unas reuniones para mirar en detalle, entre la Asociación Colombiana de Hospitales y de otro lado las EPS, con la presencia de la Superintendencia, el doctor Fabio Aldelegado, nos podría ayudar a clarificar. Hay unas partidas globales que se están anunciando de envíos de elementos de protección personal al talento humano, a los servidores de la salud. Sería muy importante que nos pudieran entregar oportunamente una lista de cómo avanza hospital por hospital la entrega de los elementos de protección. Porque uno dice, bueno, que van seis mil, que van seis millones, que esto y aquello. Y le contestan, pero es que a mi hospital me ha llegado. Pese a los esfuerzos realizados para brindar garantías a las entidades de salud, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, manifestó que es mucho lo que falta por hacer en este tema. Desafortunadamente hay que reconocerlo, presidente, esto. Cuando una tragedia de esta magnitud, un drama, como el que está viviendo el mundo y Colombia, pues hay que dar a veces unos tiempos, ojalá no largos, para que todos se vayan adaptando y nos entreguen información. Inicialmente ha habido mucha angustia a los secretarios de salud, porque digamos que tienen que entregar mucha información a varios entes de control, pero eso no quiere decir que no la necesitemos y la tengan que entregar para poder ayudar nosotros también con esas capacidades que algunos departamentos no tenían. No obstante, el senador del partido Alianza Verde, José Aulopolo, expresó nuevamente que las ayudas no están llegando al departamento de Nariño, especialmente en Ipiales, donde la tasa de contagios es alta. En este momento los contagiados a nivel nacional, y el presidente Fabián Castillo hablaba de la costa del Caribe. No, por lo menos ese primer lugar no nos lo quiten. Los contagios de Ipiales son los más altos a nivel nacional. Estamos en el 8.8% de la población. En mortalidad también. Superamos el doble a la nación y triplicamos a Bogotá, en lo que tiene que ver con decesos de ciudadanos producto del COVID. Y hay cosas que son, que me aterran. Es oír decir que todo está bien cuando acá todo está mal. Para que todo esté bien en el interior del país. Nosotros seamos los únicos, los mismos parias, los que estamos mal. Nos pudiera decir que por lo menos el resto del país comienza a sentir alivios. La situación de Ipiales es crítico, preocupante. Y no solamente por el número de contagios, sino por el abandono total. Que hablar de lo que tiene que ver con todos los elementos bioquímicos para todo el personal que trabaja en la salud. Que no solamente es el hospital de Ipiales, es la IPS municipal. Una total desatención. De igual manera, el senador Gabriel Velasco, del partido de gobierno, indicó que se debe generar liquidez a estas entidades por la disminución de sus ingresos, precisamente porque muchas de ellas se enfocan en atender la pandemia. Pues los hospitales, tantos públicos como privados, pues hoy tienen una dificultad muy grande porque es que están operando casi que exclusivamente para contener y defendernos y tratar de acabar o atacar al virus. Y eso implica que ellos no están prestando otros servicios de salud que les generaban ingresos. Y eso hace que su caja también se resienta y sus ingresos futuros a recibir golpean. Pues si no están prestando esos servicios van a tener dificultad. Nosotros hemos planteado la posibilidad de abrir la discusión del pago por disponibilidad de camas y de camas UCI o por el pago de la disponibilidad de la infraestructura. Yo creo que es un tema que debemos revisar a profundidad. Voces del Senado Senadores de la Comisión Quinta se reunieron en sesión no presencial con los diferentes gremios agricultores y del Petróleo Nacional para debatir sobre los auxilios que aún no llegan para los pequeños emprendedores del agro y el sector rural, así como la afectación de la caída del precio del petróleo y la posibilidad de contemplar otro medio de producción para la economía del país. Más información con César Alexander Ariza. Para el senador Alejandro Corrales la gestión de las entidades agrarias es buena y está comprometida en la distribución de los recursos que ayuden a los agricultores. Los bancos no están cumpliendo con su responsabilidad histórica al girar muy pocos recursos realmente al sector agropecuario. Hoy recae entonces esa responsabilidad en el Banco Agrario y estamos pidiéndole que la suma con toda interés y que rápidamente haga llegar los recursos a los productores porque la queja constante, permanente y la manifestación de los diferentes congresistas fue la misma. El sector agropecuario no tiene liquidez y necesita unos recursos frescos para poder seguir trabajando y garantizando la seguridad alimentaria. Importante la propuesta que se le hizo a Finagro para que lleve recursos a través de organizaciones no vigiladas por la superintendencia financiera como las cooperativas agropecuarias, cafeteras del país, que fue una propuesta que salió en el Plan Nacional de Desarrollo y que seguramente va a ser implementada. El Banco Agrario se compromete y es bueno a agilizar, a flexibilizar un poco las normativas y el Ministerio de Agricultura finalmente hay que rescatar y valorar que primero no ha dejado que se cierre el abastecimiento de las grandes ciudades y ha hecho todo lo que se necesita en logística, transporte, seguridad para que así se siga haciendo y que la línea Colombia Agro produce, siendo tan nueva, ya ha puesto unos buenos recursos. No obstante, la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, pidió la renuncia del presidente de Finagro, Darío Estrada, al no estar cumpliendo en la distribución oportuna de los recursos. ¿Cómo es posible que haya salido primero la plata sin siquiera fijar o establecer los criterios de la asignación? Esto debería generar responsabilidad. Yo sí creo que el presidente de Finagro debería irse, debería tener la dignidad de presentar su renuncia o que el presidente se la exija, porque el presidente hace un gran esfuerzo, pero tiene que tener co-equiperos comprometidos en la misma filosofía. Por otro lado, la senadora del Partido Verde, Sandra Ortiz, señaló que el sector petrolero debe ajustar el precio de los combustibles y ratificó la importancia que tiene para la economía del país. Quiero decirles que hay empresas colombianas que prestan estos bienes y estos servicios a nivel nacional y son empresas que debemos cuidar igual que con petróleo. Hoy esta lucha que estamos haciendo y que queremos ayudar al sector petrolero es por ellas, por las empresas colombianas, no por las extranjeras, por las multinacionales, como Shell, como ExxonMobil, como Shell, que ellos son empresas que su casa matriz es Estados Unidos y allá ellos los tienen muy bien. Nosotros estamos luchando con las empresas colombianas y decirles al sector petrolero, cuando el petróleo estuvo entre los 80 y 87 dólares y hubo esa bonanza, por favor, cuando vuelvan esas bonanzas, volteen a mirar a nuestro país. Así como hoy estamos haciendo los esfuerzos y queremos acompañar al sector petrolero porque es muy importante, porque la mayoría de los ingresos que entran en nuestro presupuesto es gracias al sector petrolero. Van a tener que bajar los precios de los combustibles el próximo mes porque ya de 60 dólares a 24, 23 dólares, pues espero que en junio se haya reflejado el bajar el precio de los combustibles. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Didier Lobo, destacó que no podemos depender solo del petróleo y que es momento de que la producción agrícola tenga cabida en la oferta nacional. Esta situación que hoy enfrenta el país, que nos hemos dado cuenta cómo ha aumentado el índice de desempleo y que debemos diversificar nuestra oferta, impulsar explotaciones de servicios y productos agrícolas. Sea esta la oportunidad, ministra, sea de sus capacidades y del aprecio que le tengo, para que miremos en esta cartera que usted hoy dirige cómo, con lo poco o mucho, una vez la economía comience a mejorar, podemos fortalecer el agro definitivamente. No quiere decir esto que nos oponemos a la minería, yo que soy de municipios mineros, no nos oponemos a los hidrocarburos, pero sí sea la gran oportunidad para aprovechar esos recursos que percibimos por este concepto a través de inversiones que permitan rescatar la productividad del agro en Colombia. Voces del Senado Desde diferentes bancadas con asiento de la Comisión de Asuntos Presupuestales le piden al superintendente financiero Jorge Castaño Gutiérrez que asuma como parte del gobierno su posición en la crisis que actualmente vive el país y solicite a las entidades bancarias mayor compromiso con los pequeños y medianos empresarios del país. La notificación con el periodista Hernando León Banegas. El presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Mario Alberto Castaño, integrante del Partido Liberal, llamó la atención al superintendente financiero para que cambie su actitud frente al Senado y los vea no como unos jefes a quienes tiene que obedecer de manera abnegada, sino como unos aliados para salir de la crisis en estos momentos. Porque usted no vota por nosotros, ni le interesa que nosotros pongamos al Senado, pero nosotros nos interesa seguir representando a las comunidades que lo estamos representando. Y a nosotros no nos da pena decir que hacemos política, tenemos política con la gente, ¿sí? No somos políticos vergonzantes. Vamos a hacer política y la vamos a hacer con dignidad y con claridad. En esta comisión no prima el gobierno, prima la independencia. Así no vamos a tener, no vamos a seguir legitimando los que estamos en esta comisión. Del partido de la U, Juan Felipe Lemos, como senador replicó al superintendente financiero en su comportamiento y actitud con la Comisión Cuarta del Senado, pues si bien hace parte del gobierno, con mayor responsabilidad deben ser sus actuaciones en favor de los que necesitan de un apoyo en el sector bancario. Tenemos que levantar la voz frente a funcionarios como usted para poner las quejas de lo que se está viviendo en la realidad. Escúseme que le hable con tal determinación. Usted manifiesta que usted simplemente está dedicado a cumplir la ley. ¿Acaso una circunstancia extraordinaria como la que está enfrentando el mundo y el país no necesita entonces medidas extraordinarias para resolver los problemas que se están presentando? Ese será entonces su respuesta cuando se quiebren los pequeños microempresarios del país y las grandes empresas y muchas personas que hoy tienen un empleo no tengan la posibilidad de trabajar. Es que yo con los cálculos económicos me dediqué nomás a cumplir la ley porque no le debo nada a nadie. ¿Será que usted es el único funcionario de este país superdotado con las suficientes condiciones intelectuales por encima de los demás? No, señor. Hay muchos colombianos con mejores condiciones intelectuales que la suya no sea. Irresponsable hacer una manifestación de esa naturaleza. Desde el partido conservador en la comisión cuarta, Sammy Merek advirtió de la perplejidad que produce escuchar un funcionario público que actúa dentro de la ley, pero no asume la proactividad de quien puede en este momento indicar el camino a los bancos del país para que otorguen los créditos que en estos momentos necesita Colombia. Pero no se quede corto en sus responsabilidades. Su responsabilidad no es simplemente hacer cumplir la ley. Su responsabilidad es en un momento coyuntural como este, de una pandemia, ver cómo ayuda a su gobierno, a su gobierno, a salir adelante. Y esa segunda parte no veo que la esté cumpliendo. Por eso yo le pido un favor inmenso al superintendente. Yo prefiero citarlo a usted y no a su bancaria, pero para escuchar lo mismo no puede ser la citación. Usted nos tiene que decir y tiene que ayudarnos a definir las líneas con las cuales vamos a lograr impactar en el sector real del país. Acá las empresas están quebrando. Acá la gente está aguantando hambre. Y aquí no podemos seguir con el discursito chimbo, perdone la palabra, de que es que así se quiebren, estábamos cumpliendo la ley. No, no, es que la ley se hizo fue para favorecer y acompañar al ciudadano, para defender sus derechos. Aida Abella, del partido de Centes e integrante de la comisión que tiene a su cargo el sistema de control fiscal y financiero, advirtió que no es justo con el país que en momentos de pandemia con crisis generada por el coronavirus, los únicos con grandes utilidades sean los banqueros del Estado colombiano. Y el superintendente financiero no les llame por lo menos la atención en la falta de solidaridad con los créditos que hoy se necesitan. El único sector que crece en este país son los bancos. ¿Y los bancos por qué, señor superintendente? Yo no sé si usted ha estudiado en el extranjero, creo que sí, por allá como que ha hecho algunos cursos o yo no sé alguna especialización especial en España. No sé si los bancos españoles le cobran a usted cada vez que sacaba de su cajero automático. ¿Cómo así, señor presidente? Aquí suceden cosas supremamente graves. No solamente podemos sacar 600 mil pesos. 600 mil, 600 mil, 600 mil y pagamos tres veces a un banco. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Para ti, Aurora. No nos cansaremos de decirlo, amables oyentes. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden el lavado de manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Si desea ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos puede escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos arroba senado.gob.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la oficina de información y prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Madrid Zapardo Rojas. En el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Hernando León Banegas, César Alexander Arisa, la producción de Carlos Mario Segura Romero y la locución de Edgar Segura. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Hasta pronto. Muchas veces hasta me quise matar, pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar.